No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Mi cielo Mi cielo Bebida y agua pa' la seca Cue el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Cue el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillao Música Música Salió el sol, oh, 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 prime la boca y el alcohol, impréndelo, oh, 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 esto se salió de control. mi cielo, oh, 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 oh. Pepe, pay agua pa' la seca, todo el mundo en partillas en la discoteca, si se saca dam, pepe, pay agua pa' la seca, todo el mundo en partillas en la discoteca, ¡Empatillao! No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Mi cielo Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas, en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas, en la discoteca Desacatado Empatiao Música Dímelo Chino The most winning Víctor Cárdenas White Star Shadow Towers La 1-6-7 La 1-6-7